Si venimos de una semana de descanso, combinada de la parte espiritual también con la convivencia que se genera en las familias a través del feriado de verano, donde se combina lo religioso y también las visitas a los balnearios. Es importante resaltar esto porque nosotros somos convencidos que nuestro joven y también los adultos necesitamos de esos espacios de esparcimiento. Pero ya retomando nuestra responsabilidad en el campo formativo y la institución que Dios nos ha permitido dirigir, permítame manifestarle que ya hoy hicimos un paso de aula, visitando cada una de las aulas, hablando con nuestros compañeros y compañeras docentes, preguntándoles cuántos alumnos habían dejado de asistir a sus clases y nos sentimos muy contentos porque el porcentaje de estudiantes que hoy lunes 2 de abril no ha hecho acto de presencia a sus clases es mínimo. O sea, lo que pudimos encontrar en algunos casos era de uno o dos estudiantes que no habían hecho acto de presencia. Y cuando preguntábamos a sus compañeritos que si los conocían, nos manifestaban que sí y que la ausencia de hoy era por razones de enfermedad que es justificable. O sea, retomamos nuestra responsabilidad nosotros como formadores y en este caso para atender a nuestros alumnos y ellos también, después de haber tenido ese tiempo de esparcimiento, ellos han hecho acto de presencia, principalmente en la jornada insignia que es la jornada de la mañana, donde tenemos la mayor cantidad de la población estudiantil. Licenciado, le voy a tocar el tema que hace recién teníamos. ¿Qué le parece esta noticia, licenciado? Este docente muerto en su propia aula, licenciado, ¿qué le parece? Bueno, nosotros estamos comunicados a través de un chat de directores a nivel del departamento y sí, en el momento que ustedes hacían acceso a nuestra oficina, conocimos de la información. Esto nos pone consternados, lamentamos el hecho. En el municipio de Esquipulas del Norte, en una escuela, se dio este suceso lamentable, bochornoso. Conocemos, por la comunicación que nos ha hecho llegar, de que fue en su aula de clase ante sus alumnos, es repudiable la acción. Sin embargo, no somos extraños a esto y nosotros lo hemos hablado con nuestros compañeros, que estamos expuestos a esas situaciones y debemos tomar las prevenciones del caso, tanto como institución, en lo que corresponde a todo lo que es el centro educativo, como también nosotros en nuestras propias oficinas y cada uno de los docentes y las docentes en su aula de clase. ¿Cómo hacerlo? Bueno, nosotros hemos estado trabajando ya en una identificación para las personas que nos visiten, principalmente si son personas que no son de la comunidad, que son visitas de lugares que nos visiten afuera del municipio, para proveerles una identificación para cuando puedan circular o acompañarlos o hacerse acompañar de la vigilancia en la jornada respectiva para que les ayuden y les enseñen a qué área van a visitar o la gestión que anden haciendo, se les lleve a sus respectivas oficinas y después se les enseñe la ruta de evacuación para que puedan salir de la institución. Ya hemos abordado esos temas nosotros en la institución, sabemos los momentos difíciles que se están viviendo actualmente y como le digo, no somos extraños de ello y tomamos las prevenciones de casos. Sin embargo, retomamos lo que hemos dicho, que lamentamos este caso bochornoso, principalmente en el área educativa. Aquí toma fuerza lo que dijo el licenciado Rigo la primera vez que compareció a los medios de comunicación cuando dijo alumnos, padres de familia y docentes tiene que ser un solo cuerpo. Sí, la formación conlleva eso, es una responsabilidad tripartita, donde este trinomio de padre, maestro y alumno tenemos que aunar esfuerzos. Sin embargo, nosotros no podemos ser ingenuos y conocer de hechos que se dan en los casos muy individuales de que algún docente o alguna docente en un estado anímico ocasional pueda generar algún malestar hacia un alumno. Sin embargo, eso no debe ser el detonante como para que se llegue a tomar acciones lamentables. Entonces, nosotros hemos trabajado en esa dirección sobre que lo que debemos nosotros dar como ejemplo es el buen trato a nuestro estudiante. Sabemos que es el elemento insumo para desarrollar nuestro trabajo y al final la responsabilidad de nosotros es desarrollar ese trabajo procurando la formación y al cambio y al cultivo en nuestro joven. Si él no lo quiere, pues ni modo, la misión cumplida debe darse y procurar usando todos los medios que la moral y las buenas costumbres y la convivencia nos generen para lograr este cambio en nuestro estudiante. Ya lo de agresiones, lo del maltrato, nosotros no lo compartimos y eso nosotros lo podemos asegurar que en el momento actual en el Instituto Polivalente de San Francisco de La Paz, eso ha mejorado muy sustancialmente. Gracias.